Ahí mismo le vamos a incluir un tema, algo que se llama por ahí el pedido original De lo nuevo que tenemos para nosotros es el más reciente material Me está sonando mi viper y también mi celular Ha de ser otro pedido de mi marca original No se me agüite mi honguito, yo se las he de entregar Primero rasgo un paquete, su perfume inunda el cuarto Las piedritas bien molidas, hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas, me voy y me están esperando En el camino la pruebo, para poder calibrar Lo caliente que es del rancho, las calles de esta ciudad Por eso no me preocupo, mal verde mi adecuidad El molino que tenía, yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado, quizás no le va a gustar Que les entregue machacán, hoy les vendo original La reina bien lavadita, tiene un sabor especial El escorpión y la crackman, no lo vayan a olvidar La lluvia de oro y la polo, saben el sueño quitar En puro salón de baile, ahí me van a encontrar Tomando pura bucana, con morretas pa' bailar Si quieren hacer negocio, me marcan al celular Si oye vecinas las llantas, son cuatro cincuenta y cuatro Los miran haciendo donar, porque andan muy bien borrachos Es Ismael y Francisco Dos gallos muy aventados Es el compa Ismael, el que lleva mi apellido Francisco Vera es el otro, son dos gallos decididos Porque sé que lo merecen Les dedico este corrido En la Baja California, también allá en Arizona No ven pasear muy seguido Tomando a todas horas Tomándole dos quempeitos Mis amigos nos perdonan Y que se haga la balacera con Paginio Vera Le gusta la vida recia, la joya sí y el dinero Los ven en carro de lujo Son ricos y parranderos En todo lo que se ofrezca Le gusta ser el primero No ven pasear muy alegre Sin que les importe nada Con mujeres muy bonitas Que cambian cada semana Afortunado en amores Es cierto no es vacilada Ven ahí del río son muchachos Sinceros y respetados Nunca le pongan la mano Traidores pongan cuidado